¿Qué es la convocatoria de todos los sectores? Fue un acto en ese sentido diverso y que pudieron expresarse en mucha gente, no solo un sector de la sociedad, sino prácticamente estuvo toda la sociedad abarcada, se expresaron en el atril jubilados, dos docentes, un joven estudiante, una persona dedicada a organización de eventos y shows. Bueno, y toda la gente que uno va charlando, intercambiando opiniones en el mismo lugar del encuentro, ¿no es cierto? Claro, lo podemos considerar, Gaby, como mucho más favorable, mucho más positivo que movilizaciones anteriores, si uno tiene en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? El hecho de que hay varios sectores que se unieron precisamente a toda esta gente que había participado de las dos manifestaciones anteriores. Exacto, eso es lo que yo saco como conclusión. Como el hecho más positivo fue abarcar un espectro cada vez más amplio de la sociedad y bueno, encontrar ese canal que a nosotros nos resulta interesante por el hecho de conocernos, de intercambiar, de mostrar nuestra posición y al mismo tiempo vernos reflejados en una realidad nacional también, ¿no es cierto? Porque, como yo decía antes del evento, lo importante es que el efecto o la imagen que se traslada desde un pueblo, desde una ciudad, se replique en todos lados y llegue al Poder Central como un mensaje de la sociedad. Claro, da la impresión de que la movilización de ayer, digo, se replicó de mayor medida, estamos hablando de 150 lugares en todo el país, ¿no? Exacto, sí, sí. Y en todos lados pasó exactamente lo mismo, digamos. No fue un tema núcleo como, por ejemplo, el anterior que fue la medida de intervención a la empresa Vicentín. Acá fue en todos lados el eje de la temática, a lo mejor giró en torno, como yo decía, fundamentalmente a las medidas del gobierno y de la Cámara de Diputados y Senadores hacia la reforma de la justicia, pero también a muchos puntos donde se van acumulando pedidos o reclamos anteriores y eso se trasladó ayer en todos los sectores, digamos. Todo el mundo expresaba una lista de problemas, ¿no es cierto?, desde la imposibilidad de trabajar, la extensión de la cuarentena, la necesidad de dejar actuar a la justicia, la necesidad de que los procesos judiciales continúen y no se frenen, bueno, un montón de cuestiones que se fueron vislumbrando en la tarde de ayer. En tu criterio, esos mensajes de ayer, porque estás diciendo, habló una persona dedicada a shows y a eventos, un estudiante, un joven estudiante, un jubilado, una docente, digo, planteaban no un tema en particular, sino varios. Varios, por ejemplo, en el caso de los docentes, el reclamo estaba dado fundamentalmente en uno de los casos al atraso de la regulación de paritarias, ¿no es cierto?, del atraso en los sueldos que vienen teniendo por interrupción de la paritaria. También planteaba temas como, por ejemplo, la falta de capacitación hacia los docentes en cuanto a las clases virtuales, como que ellos se sentían solos en eso y sin ningún apoyo del ministerio, donde tuvieron que improvisar, donde cada uno tuvo que usar su ingenio, su capacidad, para llevar adelante este proceso de ausencia en las aulas, y en donde ellos se sentían solos y justamente reclamaban algún nivel de participación del ministerio en ese aspecto. Claro, claro. Perfecto. El jubilado también se expresaba en cuanto al cambio del sistema de actualización de sus saberes, que lejos de mejorar su situación frente al proceso inflacionario, lo ponía cada vez en mayor desventaja. Inclusive se mencionó que en algunos casos hasta los subsidios del IFE eran superiores a algunos haberes jubilatorios. Bueno, todo el mundo encontró un canal de expresión que en reuniones anteriores no se había dado, no es cierto, a lo mejor la temática giraba sobre un solo punto y había un disertante o dos que hablaban y tocaban ese tema. En este caso fue muy amplio y todos pudieron expresar su situación. El joven universitario, por ejemplo, también reclamaba la necesidad de estar estudiando en la provincia de Córdoba y no había podido pasar la frontera entre Córdoba y Santa Fe, tenía cosas en su departamento, no podía llegar, no podía acceder, no había ninguna comunicación con su ámbito de estudio. Bueno, cada uno con su problema, ¿no es cierto?